Muchas gracias Jorge, muchas gracias a los organizadores y organizadoras, a Jorge y a Adrián, sobre todo por la organización de unas jornadas, de un curso que me parece enormemente interesante, estimulante, preocupante también, todo. Lo que voy a hacer en esta sesión es hablar del paro y la precariedad como cuestiones de salud pública. Lo que voy a hacer en primer lugar es un comentario breve sobre la salud pública, porque creo que estoy ante un público no necesariamente especializado, entonces hay que aclarar un poco de qué estoy hablando y también algunas de las interrelaciones con aspectos socioecológicos que venimos tratando. Voy a poner algún ejemplo, pero evidentemente no voy a contar cosas que son enormemente complicadas y son en todo caso líneas de investigación para el futuro. Voy a hablar en segundo lugar del concepto, algunas ideas muy cortas sobre esto que modernamente se conoce como determinantes sociales de la equidad en salud, también se llama determinantes socioambientales de la equidad en salud, también para romper algunos de los mitos que todos tenemos incorporados en relación con los temas de salud en general y que hay que procurar entender bien. Luego voy a dedicar la mayor parte del tiempo al asunto de la investigación científica sobre el empleo en la salud, concretamente sobre dos dimensiones, el tema del desempleo y el tema de la precariedad laboral o la precarización laboral, como prefiero llamar. Y ahí, sobre todo, voy a utilizar ejemplos y estudios, sobre todo, de nuestro propio grupo a lo largo de bastantes años, como luego comentaré. Si me alargo un poquito en el tiempo, a lo mejor voy a abreviar un poco información, he traído bastante. Y finalmente voy a tocar dos puntos más. Por un lado, el asunto de la precariedad laboral nos abre la puerta, especialmente la precariedad laboral, a muchos temas de investigación científica muy complicados realmente y hay muchos retos por delante. Y, por último, y en línea con los debates que estamos teniendo en estos días, voy a retomar algunas de las ideas que han ido saliendo, algunos de los comentarios que también señalé sobre el tema de las estrategias políticas, en la lucha política por una sociocología y una sociedad más digna. Pero, como digo, voy a centrar mis puntos de vista, sobre todo, en el punto de la investigación científica. Ahí es donde voy a gastar más tiempo. Bueno, antes que nada, entonces, un comentario breve sobre qué es esto de la salud pública. A ver, los temas de salud pública no son los temas médicos, eso para empezar. Tampoco son los temas de sanidad pública, hay normalmente una confusión. Yo hago bastantes charlas en defensa de la sanidad pública, en estos últimos años sobre todo, y la primera cosa que digo es la salud pública no es la sanidad pública. La sanidad pública es otra cosa, es el conjunto de servicios sociosanitarios públicos, o que deberían ser públicos por el bien común y para ayudar a la gente a tratar sus enfermedades, etc. La salud pública es otra cosa. Y eso tiene mucho que ver también con algo que está detrás del curso, vivir bien, porque qué es eso de la salud en realidad no es tampoco la enfermedad. Si hablamos de salud, a mí me gusta citar un par de, hay muchas, hay multitud de dimensiones del tema de la salud, pero voy a citar un par, por ejemplo, una que me gusta, que es de Jordi Gol, un viejo médico catalán de hace 30 años, cuando decía que la salud, a diferencia de la definición que todo el mundo conoce de la Organización Mundial de la Salud, la salud no es un Estado, la salud es una manera de vivir, y él decía que la salud es una manera de vivir autónoma, porque somos seres con nuestros grados de libertad e independencia, de la salud es una manera de vivir autónoma, porque somos también seres que no podemos vivir aisladamente, y también gozosa en el sentido de intentar vivir una vida digna, autosuficiente, pero también de estar bien en el mundo. Y otra definición, en este caso de un filósofo, Krishnamurti, cuando decía, en una de sus frases bastante conocidas, decía, no es un signo de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma, porque la adaptación es una de las definiciones, es una de las dimensiones del campo de la salud. Entonces, definiciones de salud pública, pues esas son tres, es un conjunto de actividades destinadas a mejorar la salud de toda la población. Entendido por salud, ya he dicho un par de definiciones, muchísimas cosas, no es la muerte, que es curiosamente el indicador más utilizado de salud, no es la enfermedad, sino es también la salud en positivo, otras muchas cosas. Hace muchos años, una definición, un artículo sobre la salud hablaba de, si no recuerdo mal, 17 dimensiones de salud. Cuando tú necesitas 17 dimensiones para definir la salud, es que el tema no está muy claro, ¿verdad? Y en ese sentido, las propuestas de los últimos años, sobre todo el vivir bien o vivir mejor con menos, etc., todo este tipo de cosas tienen mucho que ver con este punto. Es también una disciplina, es una disciplina enormemente compleja, porque cualquier persona que haga o quiera hacer un máster, por ejemplo, de salud pública, pues, ¿qué tipo de estudiantes tenemos? De todo. Tenemos médicos, tenemos estadísticos, tenemos ambientalistas o ambientólogos, tenemos abogados, tenemos biólogos, tenemos de todo, ingenieros, periodistas, todo, ¿no? Cualquier cosa, como vamos también a ir comentando en parte, tiene que ver con la salud de la población, la salud colectiva. Y es también, por tanto, o debería ser una tecnología social encargada, por tanto, de la protección y la promoción de la salud de la gente. Eso por lo que hace la salud pública. Lo que no voy a contar, o voy a poner solo un par de ejemplos para ilustrar también la complejidad y algunas conexiones con muchas de las cosas que se están diciendo en el curso. Un ejemplo, un par de ejemplos que tienen que ver de cómo de compleja es la realidad, cómo se conecta la salud con la política, con la ecología, con el trabajo, con la historia y con tantas otras cosas. Un ejemplo que, por otra parte, ha salido ya en dos de las exposiciones, si no recuerdo mal, Pilar Vega y José Bellver lo citaron en sus respectivas intervenciones, el tema un poco que se ha hecho paradigmático del coltán en el Congo, ¿no? Bueno, después de oír a Alicia y la cantidad de conocimiento e información que hay sobre multitud de minerales, pero el coltán se ha hecho probablemente a nivel periodístico en los últimos años un tema bastante emblemático. La República del Congo, uno de los países más ricos, esto hay que subrayarlo, a veces se dice, no, países pobres, países empobrecidos, pero son países ricos, donde es una de las grandes reservas de este mineral resistente al calor, que es fundamental para tantas cosas de las tecnologías modernas, incluidas, por supuesto, los teléfonos móviles, y donde los intereses de los gobiernos occidentales, las corporaciones, pues está muy, muy presente. Y, por tanto, no nos queda otra que intentar, aunque sea muy complicado, que ligar todos estos temas socioecológicos, ingenieriles también, con la política, con el poder y con todas las cosas que estamos discutiendo en este curso que me parece tan interesante, ¿no? Por otra parte, pues sabemos muy bien cómo el gobierno, y estamos en el ámbito de la política de Estados Unidos, durante décadas ha gastado millones de dólares para asegurar el acceso a estos minerales, incluyendo coltán, y, por tanto, entrenando, armando a quienes abusan de los derechos humanos y a regímenes no democráticos, como, por ejemplo, el de Mobutu, impulsando guerras, produciendo catástrofes humanitarias, cuatro millones de muertos entre 1998 y 2004, niños soldados, esclavitud infantil, desplazamientos masivos, ahora tenemos en Europa un ejemplo, ¿no? Para poder entender esa realidad tan compleja y las causas profundas de todo eso, hay que mirar mucho más allá de lo que nos dice un simple telediario, o telenoticias, ¿no? Y eso es, pues, precisamente uno de los elementos fundamentales que desde la investigación hemos de intentar sacar a la luz. Eso tiene muchas contracaras, desde luego tiene la contracara del uso masivo hoy día en las sociedades occidentales de los teléfonos móviles que vemos por todas partes, pronto no serán los móviles o los celulares, como llaman en Latinoamérica, sino serán estos relojes inteligentes que vamos a tener aquí, etc. Pero hay muchas contracaras, por ejemplo, la del trabajo, la fabricación de estos móviles, la precariedad laboral y la aparición, por ejemplo, que también apareció en la prensa hace unos años, no muchos años, de la fabricación de estos móviles en China, con empresas, con cientos, decenas de miles de empleados, con un complejo de fábricas espectacular, con precariedad laboral masiva y con episodios también bastante notables de suicidios en personas que están viviendo en unas condiciones muy deplorables, ¿no? Ese era un ejemplo que quería simplemente ilustrar, por entender lo mucho que nos queda por intentar integrar entre los socioecológicos, repito, lo laboral y la salud como su consecuencia final de cómo vivimos o de cómo mal vivimos, ¿no? El otro ejemplo tiene que ver con un interesantísimo, yo lo utilizo mucho también en las clases, documental, a mí me gusta mucho, es como una película, en realidad, es La pesadilla de Darwin, es un documental-película porque poco a poco vas entrando en ese juego que te va explicando muy lentamente, es un documental largo, y donde en ese documental se nos explica una historia, la historia del lago Victoria, el segundo lago más grande del mundo en África, y donde pasan muchas cosas, ¿no? Cosas de una complejidad también enorme y que para entender realmente qué está pasando, pues necesitas ir entrando también muy poco a poco. En un libro nosotros le pedimos permiso, de hecho, al director del documental, para que luego fue además perseguido y maltratado precisamente por haber expuesto, hecho visible, este tipo de cosas, pues lo que ahí ocurre, ¿no? Y lo que ocurre en el lago Victoria se puede resumir en un gráfico simplificado, muy simplificado de la realidad, donde los aspectos ecológicos de lo que pasa en el lago Victoria y como una especie determinada, la perca del Nilo, que se puede encontrar en los supermercados muchas veces, que es un pescado depredador, pues destruye o elimina otras especies animales, como eso acaba en alguna medida también con la pesca tradicional, como esa pesca tradicional va a alterar y va a producir desempleo masivo y multitud de otros problemas en esa sociedad, como eso también hace aparecer una industria con capital occidental, europeo, japonés, etc., que está detrás, como todo eso, por tanto, va a alterar, por un lado, un montón de condiciones económicas, un montón de condiciones de empleo, un montón de condiciones sociales, en el documental se ve como aparecen muchos problemas, la pobreza infantil, el sida, la prostitución, el uso de drogas, la muerte, mil cosas, todo interconectado, pero todo invisible, tiene que aparecer un documental, que además fue enormemente intensivo en tiempo, como el de Hubert Saoper, para mostrárnoslo, para hacerlo visible, él tardó un año en hacer el montaje del documental, un año porque él quería entender las distintas piezas y cómo se interrelacionaban. Bueno, dicho esto, dos cositas sobre lo que se conoce en salud pública como determinantes sociales de la salud. Quizá modernamente el impacto más grande ha sido en el año 2008, en agosto del 2008, cuando la Organización Mundial de la Salud, mediante un equipo de trabajo interdisciplinar y bastante complejo, pone en marcha una comisión en el 2005, acaba en el 2008, y en ese informe que se puede encontrar en la web, en multitud de idiomas, hay mucha información sobre cómo los determinantes, los factores sociales, políticos, ambientales, laborales, etc., afectan a la salud y a la equidad o a la inequidad de las poblaciones. Una de las conclusiones de ese informe, pues por ejemplo esta, nos dice el informe que es la injusticia social la que está matando a la población a gran escala y que la reducción de la inequidad en salud entre los países y dentro de los países es un imperativo ético, que la distribución desigual de experiencias que dañan la salud no es algo natural, sino que es el resultado de política, de política y de políticas, políticas sociales, intervenciones deficientes, situaciones económicas injustas y malas políticas. Entonces estamos ante lo que en salud pública, recordémoslo, salud colectiva, son las causas fundamentales de nuestra salud, aunque ese no es el paradigma, no es la visión dominante que la inmensa mayoría de la población tiene. ¿Qué son los determinantes sociales de la salud? Pues son una lista enormemente amplia y enormemente complicada de factores. Por supuesto los factores políticos y el poder. Si uno tiene que resumir de qué depende la salud del mundo, lo primero que uno diría es sobre todo de los factores políticos. No hay ninguna duda, para mí desde luego. Repito, esto es la visión para la mayor parte de gente, es que la salud depende de la medicina u otras cosas que ahora voy a comentar. Políticas sociales, desigualdad, distribución injusta de los ingresos, políticas educativas, desempleo, condiciones de empleo y trabajo, seguridad alimentaria, vivienda, transporte, justicia ambiental, los servicios de atención sociosanitaria, pero cuando uno va al médico, cuando uno requiere un profesional sanitario, normalmente es porque ya tiene un problema de salud. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué tiene un problema de salud colectivamente? Porque vamos al médico para que te curen, para que te diagnostiquen, etc. redes de seguridad social, las situaciones étnicas, migratorias, por ejemplo, las que estamos viviendo ahora mismo en Europa, factores en la infancia y podríamos seguir. Entonces yo me voy a centrar solo en esta charla, dentro de ese mare magnum tremendo de factores, que sea imposible ser un especialista en todo esto, me voy a centrar en algunas cosas ligadas al desempleo y algunas cosas ligadas a las condiciones de empleo, que es uno de los temas en los cuales los últimos años en nuestro grupo de investigación hemos puesto más el énfasis. Un par de cosas más sobre los determinantes sociales. Uno, para entender bien esto de las causas, acudir a un modelito conceptual muy simple, muy sencillo, pero que es como un pequeño mapa que nos da un poco de luz sobre precisamente las causas de la salud colectiva. Este modelo que tenemos aquí, en el cual aparecen lo que podemos llamar a la izquierda los determinantes estructurales de la salud y de la inequidad en salud, luego tenemos los determinantes intermedios y finalmente la producción de salud, de buena salud, de desigualdad en salud. Fijaros que en la parte izquierda lo que hay son los contextos socioeconómicos y políticos. ¿Qué gobiernos, qué tradiciones políticas, qué actores, qué empresas, qué sindicatos, qué ONGs, todas estas cosas que configuran un determinado equilibrio de poder en un país determinado, en una sociedad determinada y que van a dar lugar a la producción de políticas. Producciones, por ejemplo, en relación al mercado laboral o lo que se llama el mercado laboral con las reformas laborales. No voy a tratar en esta charla sobre las reformas laborales, pero, por ejemplo, la multitud de reformas laborales que hemos sufrido en los últimos 30 años en el Estado español en relación con cada vez más producir un debilitamiento de la situación laboral de los trabajadores en favor del capital y en favor de las empresas, ¿no? Políticas de Estado y de Bienestar. Todo eso cruzado por algo fundamental. La sociedad es una, pero la sociedad también es muy diversa y eso hay que estratificarlo, hay que entenderlo a través de los grandes ejes que nos configuran como grupos o subgrupos. ¿Cuáles son? Pues entre los más importantes, la clase social, el género, la edad, la etnia, el territorio, podríamos añadir la situación migratoria, cuestiones culturales, cuestiones sexuales, cuestiones nacionales, podríamos añadir más cosas, pero estas seguramente son las más importantes. Todo eso es lo que va a determinar, eso que llamamos determinantes intermedios, entre los cuales está el empleo, está el trabajo doméstico, no voy a tratar tampoco en este caso del tema del trabajo doméstico, la economía feminista y todo lo que tiene que ver con el trabajo de cuidados y demás, es importantísimo y que tiene mucha relación con cosas que voy a contar, pero no voy a tratarlo directamente, y otras muchas cosas. Pero fijémonos que la visión dominante de qué depende nuestra salud, estamos continuamente inmersos en una visión que nos dice, y eso aparece en la prensa, en la televisión, etc., es que la salud depende de la sanidad, que es muy importante, de hecho más del 90% de los recursos en salud se van ahí, depende de nuestra biología, nuestra genética, como si esto fuera lo fundamental, y de nuestras conductas, de qué hacemos, y además eso con un elemento de responsabilidad, de culpabilización, si hago ejercicio, si no lo hago, si me cuido, si como, eso es muy importante a nivel individual, pero no a nivel social, a nivel social es otra mirada, ¿de qué depende este tema a nivel social? También la salud, de factores sociales, no podemos entender los factores sociales con causas puramente individuales, entre otras cosas, porque están interrelacionadas. Bueno, entonces, y por acabar este puntito, un ejemplo, hay mucha literatura, afortunadamente, en los últimos 30 años, aunque es verdad que sobre todo en literatura, en los países ricos, mucha, mucha, mucha menos en Latinoamérica, en países asiáticos y en África, y esto es un déficit terrible, pero por citar un ejemplo, el best-seller, inesperadamente se convirtió en un best-seller, el libro de Wilkinson y Pickett, que nos muestra, por ejemplo, de una forma muy sintética, la altísima correlación, aunque Estados Unidos aparece ahí en una esquina separado de toda norma, porque Estados Unidos, hay que mirar mucho Estados Unidos, porque es en tantas cosas algo que va por delante de lo que luego ocurre en otros muchos países, una altísima correlación, digo, entre la desigualdad de ingresos, en la parte de las abscisas, y un índice, resumen, de factores de salud y de problemas sociales. ¿Qué problemas sociales? Multitudes, de problemas de falta de educación o analfabetismo, a más homicidios, más gente en prisión y otras muchísimas cosas. Hay una altísima correlación en el hecho de cuanto más desiguales una sociedad, más problemas sociales hay y más problemas de salud hay. Bueno, paso entonces ya más directamente a los temas con esta introducción, que espero haber ayudado a entender un poco el campo general de donde estamos partiendo, paso entonces a hablar fundamentalmente de los temas ligados al desempleo y la precariedad, también con la idea de decir no voy a poder decir muchas cosas en el rato que tengo, y por tanto también me tengo que remitir a la literatura, a la bibliografía y a muchas de las cosas que hemos venido haciendo y que le interese, pues puede consultar, por ejemplo, por citar dos, un librito muy pequeño que hemos hecho de divulgación en el último año, año y medio, que es este de abajo, en la parte del medio, que hemos llamado Sin Trabajo, Sin Derechos, Sin Miedo, atendiendo básicamente a los temas ligados a las reformas laborales y a la precariedad laboral, o este de arriba, en la parte superior derecha, que está disponible en inglés en nuestra página web, no en castellano, en castellano lo editó Icaria, que se puede descargar en inglés pues gratuitamente, todo un libro, es un libro de 500 páginas, ¿no? Y también ligado con el programa de investigación que tenemos en cuanto a la precariedad laboral en nuestro grupo, en la universidad, desde hace más de 15 años, pues bueno, un montón de publicaciones en castellano, en inglés, que hemos ido haciendo para intentar poco a poco entender estos temas y tesis doctorales, ¿no? Hay tres tesis doctorales publicadas, tres más en marcha, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, para entender un poquito el tema del empleo, el desempleo, la precariedad, una cosa útil y complementaria de la que ya he dicho, la que hemos visto, es acudir a un modelito conceptual, y lo voy a explicar muy rápidamente. Esta es la visión, dicho muy esquemáticamente, claro, de la salud laboral tradicional. Que, por cierto, está en una situación catastrófica, tanto en nuestro país como en muchos otros. Ya nos gustaría tener algo ligado a la salud laboral tradicional, ¿no? No sabemos ni cuántos enfermos ligados al trabajo hay. Sabemos cuántas muertes por accidente, pero no sabemos realmente cuántos enfermos ligados a la actividad laboral hay. Pero bueno, este esquema nos intenta reflejar en ese cuadradito en el medio rojo que los factores de riesgo laborales influyen, pues, estar expuesto al polvo, a productos químicos, al estrés, a productos biológicos, si trabajas en un hospital, etcétera, te producen consecuencias en tu salud. Por mecanismos muy variados, muy diversos, y eso hace enormemente difícil la investigación. Eso es básicamente el esquema tradicional de la salud laboral. Por ejemplo, en países nórdicos como Finlandia o Suecia, que hay un desarrollo muy, muy superior al que tenemos nosotros. Pero claro, si uno quiere entender el mundo del trabajo y el del empleo, no nos podemos quedar ahí, precisamente por cosas como las que estoy diciendo. Uno tiene que entender qué pasa en el mundo del empleo, qué pasa en el mundo de las políticas laborales, qué pasa en el mundo de las políticas en general. Y por tanto, uno tiene que añadir muchas otras piezas si realmente quiere entender las causas profundas de lo que está pasando. Porque claro, si somos capaces de entender, supongamos, factores de riesgo laboral, pero, y resulta que estamos haciendo, pues no sé, en una empresa determinada una prevención de un cierto producto químico, pero resulta que en el país se está fomentando que ese producto químico esté disperso en multitud de otras empresas. Podríamos pensar en el amianto, por ejemplo, que aunque está prohibido, pues se sigue utilizando en muchos países en el mundo, pues no vamos a poder, en el fondo, reducir o mejorar los problemas de salud. Por tanto, hay que entender el cuadro completo y eso está un poco en el espíritu, en la filosofía del grupo Gintrans 2, Trapos, en el cual, si no tenemos esa mirada integrada, transdisciplinar, es imposible entender las cosas y es imposible cambiarlas. Por tanto, hemos de partir de las relaciones de poder, hemos de partir de las políticas concretas, sobre todo, las que se afectan o las que tienen que ver con el mercado laboral o lo que se llama el mercado laboral y el estado de bienestar y cómo todo eso afecta al empleo y a las características de empleo. Bueno, entremos entonces a hablar un poquito ya más concretamente del desempleo y la precariedad. Los datos de la OIT nos dicen la mejor aproximación seguramente que tenemos a cuánta gente está desempleada en el mundo. Hay mucha variabilidad pero pensemos también y voy a contarlo enseguida también que, a ver, cómo nos acercamos a entender la realidad social, no la personal. Si queremos entender nuestra realidad personal, pues cómo nos enteramos. Pues no sé, hablando con nuestro vecino, nuestra vecina, con nuestra familia, con lo que sea, leyendo el periódico, lo que sea. Si queremos entender la realidad social, hemos de acercarnos inevitablemente a indicadores, porque si no, no podemos entender una realidad social tan amplia, tan compleja, con siete mil y tantos millones de personas en el mundo y los que pueden haber, como nos decía Alicia hace un rato, en pocos años. Por tanto, necesitamos indicadores, por ejemplo, el indicador de desempleo. Claro, en muchos países del mundo, sobre todo países pobres, hay una clara infraestimación del desempleo. ¿Por qué? Porque la gente no puede permitirse estar desempleado. no hay protección, no hay seguro de desempleo, etcétera, etcétera. Todo eso hace que los indicadores no puedan ser tan fiables como nos pudiera parecer cuando uno ve en un informe o en un gráfico y dices, caramba, ya tengo aquí el dato, ¿no? Es como cuando uno ve un informe de la OMS. Mira, la esperanza de vida es tal. Bueno, tú te miras los datos y tienes ahí muchas dudas, ¿no? Porque muchas veces son estimaciones y desde luego en los países pobres uno tiene que tomar las cosas con muchas pinzas. El desempleo. Bueno, el desempleo que sabemos que en el Estado español es un tema tremendo, muy por encima de lo que ha pasado en otros países de la Europa occidental, al cual se ha sumado desgraciadamente por el caso de Grecia en estos últimos años que ha pasado abruptamente del 10% del desempleo al 30% del desempleo en poquísimo tiempo, lo cual, como también luego comentaré un poquito, ha desencadenado una epidemia de suicidios y otros problemas ligados a la salud mental, pero en cualquier caso el desempleo y qué tipo de desempleo. Por ejemplo, el desempleo crónico. No se trata solo de estar desempleado, sino que se trata de estar desempleado durante mucho tiempo. Esta línea que nos muestra el número de personas con desempleo de más de dos años, ¿no? Entonces, es una línea que crece de una forma muy exagerada. Pero digo, si los indicadores son las ventanas con las cuales vemos el mundo y necesitamos buenos indicadores, hemos de ser muy críticos con los indicadores. No podemos ser ingenuos y decir, bueno, pues mira, en televisión me aparece el indicador de desempleo, sube, baja, el político de turno me habla de estas cosas. Hay que ser mucho más finos. No podemos conformarnos con esa visión tan ingenua. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque los mejores estimadores que tenemos y ahora hablamos del caso español pero podríamos hablar de Estados Unidos y de otras muchas partes son indicadores que hay que tomar con pinzas. Por ejemplo, el desempleo es un número de personas que no trabaja debido por la población activa. Bueno, pero la población activa no es fija. Entonces, resulta que hay cientos o decenas de miles de personas que se van de España para buscar un trabajo en extranjero. Caramba, la población activa me está variando. Entonces, resulta que la cifra mágica del desempleo es una cifra que hay que mirar. Pero también porque la EPA, la encuesta de población activa clasifica a una persona como parada cuando esta no ha trabajado una hora en la semana de referencia, desea trabajar, está buscando empleo activamente y está en condiciones de incorporarse en empleo. Caramba, pero si esta es la definición de empleo, si tú trabajas una hora a la semana ya no estás desempleado. Caramba, esto hay que entenderlo porque si no tenemos una visión muy falseada de la realidad cuando pensamos en estas cosas. Por tanto, uno puede hacer estimaciones a las cifras oficiales de desempleados le podríamos añadir los desanimados que no entran o otras muchas maneras complementarias de entender el elemento del desempleo. Por tanto, la realidad ya se nos ha complicado un poquito, esa visión que digo crítica en relación al tema. Pero además por otras muchas cosas. Antes hablábamos de la desigualdad social que se refleja en la desigualdad en salud y la necesidad de estratificar la sociedad. Bueno, miremos la evolución por ejemplo trimestral de las tasas de desempleo en España donde ha habido una gran separación entre mujeres y hombres con las mujeres muy por encima de forma muy constante a lo largo de los últimos varios decenios pero donde a partir de la crisis económica sobre todo con el estallido de la burbuja inmobiliaria ahí sube abruptamente brutalmente el desempleo masculino y se equilibra con el desempleo femenino. Entonces, esa es una manera de verlo. Otra manera de verlo es por el tema de clase social o por indicadores de estudios. Fijémonos por ejemplo que en los años 80 por ejemplo siempre, siempre los universitarios tienen menos desempleo. siempre pero en los años 80 resultaba que las personas con más desempleado no eran necesariamente las personas con menos estudios o la clase social más pobre por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque mucha gente trabajaba en la construcción o quizá en la agricultura etcétera. Pero todo eso con la crisis económica a partir de la segunda línea vertical en rojo entonces eso de alguna manera se reordena y entonces sí de una forma clarísima aparece una desigualdad social en el desempleo de tal modo que efectivamente los universitarios siguen siendo los menos desempleados es una ventaja por mucho que se diga y es verdad que ser universitario no es una bicoca o ser estudiante pero claro tú depende con qué lo comparas y si lo comparas con las personas sin estudios o con estudios primarios etcétera la diferencia es por supuesto abismal. Y desde luego otro tema que luego voy a tratar al final de todo muy brevemente que es el tema dinámico yo estoy hablando aquí del desempleo luego voy a hablar de la precariedad pero las personas no están quietas el mercado laboral es dinámico cómo podemos acercarnos a entender algo tan complicado como es el hecho y desde el punto de la investigación es un reto enorme el hecho de que las personas estamos constantemente cambiando de una posición a otra y eso nos tiene que hacer pensar en eso que se llama pues las transiciones entre las ocupaciones el paro distintos tipos de situaciones esto se puede hacer con estudios de panel o se dice en sociología o estudios de cohorte se dice en epidemiología muy complicados metodológicamente para los cuales hay muy poca información para llegar a entender probabilidades de transición de una situación a otra y donde hay situaciones digamos de perfil perfil distintos en relación a estas cuestiones también hay otro aspecto muy importante a tener en cuenta ¿cuál es el nivel de desempleo en España? altísimo no sé 25% va fluctuando va bajando ya con todas las limitaciones que he comentado anteriormente y sin embargo en el Estado español resulta que la situación tiene una diversidad geográfica abrumadora porque en el mapa de la izquierda del año 91 y el mapa de abajo de este año pasado son mapas con una altísima correlación muy parecidos el desempleo puede ser más alto puede ser más bajo pero la distribución geográfica el desempleo es muy parecida las zonas del sur de España tienen niveles enormemente altos comparados con las zonas del norte de España más industrializadas más ricas tantos así que puede haber digamos zonas o pueblos del norte de España por ejemplo en el País Vasco donde hay un tejido cooperativo y otras cosas ayer se citaba Carmen citaba el ejemplo de Mondragón y demás pues el desempleo puede ser del 5% y en cambio hay zonas del sur de España por ejemplo en Cádiz la tan castigada Cádiz o etcétera Bellalupe y otras zonas donde el desempleo puede ser del 45% entonces claro el promedio es un 25% es brutal es terrible pero pero del 5% al 45% no tenemos nada que ver ¿no? por tanto hay que entender también este fenómeno para hacernos una medida un entendimiento más claro de la realidad el desempleo que provoca en la salud pública hay que hablar del desempleo el empleo la precariedad para entender luego que pasa en la salud pública mis colegas en general de sanidad no lo suelen ver así ellos se concentran en el factor de salud y que produce el factor de salud es algo muy simple habitualmente pero que produce muchos ejemplos podríamos poner los desempleados mueren antes los desempleados tienen más problemas de salud mental los desempleados duermen peor los desempleados son más alcohólicos los desempleados les pasan muchas cosas es normal es lógico no es nada muy agradable estar desempleado un ejemplo de un estudio reciente en Andalucía con análisis de tendencias temporales relacionando pues el desempleo con los intentos de suicidio sobre todo a partir de la crisis económica o la llamada crisis económica pero resulta que hay algunas zonas el caso de Marina Leda es paradigmático o sea Andalucía con los niveles de desempleo tan elevados que he comentado pero resulta que hay un pueblecito a pocos kilómetros al este de Sevilla donde no hay desempleo todo alrededor del pueblo está lleno de pueblos desempleados pero hay un pueblo llamado Marina Leda bien conocido por otra parte ha aparecido en los medios de comunicación el New York Times en fin muchas cosas ¿por qué? claro porque llevan unos 30 o 35 años de lucha combativa social y política para generar muchas cosas luchas en busca de democracia más participativa políticas igualitarias cooperativismo trabajo solidario huelgas de hambre marchas continuas durante décadas para lograr digamos tener la posibilidad de tener tierra de tener agua de tener cooperativas y finalmente pues prácticamente reducir el desempleo pues a su mínima a su mínima expresión bueno y otros muchos ejemplos que podríamos poner me salto este en cuanto también al desempleo y al suicidio hay mucha investigación sobre todo epidemiológica en los últimos años este es un estudio clásico por lo demás muy interesante en este caso sobre la mortalidad es un estudio muy bien hecho en Inglaterra un estudio de cohortes siguiendo la población a lo largo de los años son estudios complicados que requieren muchos recursos lo que se ve ahí es la mortalidad en los hombres desempleados según su clase social el número uno quiere decir los más ricos los profesionales los altos directivos de empresas el número cinco quiere decir los trabajadores manuales con poca cualificación o con menos recursos y demás pero además del hecho de que esas barras siguen como veis un gradiente a peor situación social más y además el hecho de estar desempleado más mortalidad un resultado muy característico de los estudios de las desigualdades en salud pero además con un añadido extra del riesgo que representa además de ser de cierta clase social con todo lo que significa el hecho de estar desempleado esas barras de color negro lo que significan comparadas con las barras de color rojo es que si perteneces a cierto grupo social pero además estás desempleado tienes ese riesgo extra esto es un poco lo que quería deciros en relación al desempleo voy a hablaros ahora un poco sobre la precariedad como sabemos pues hay multitud de trabajos siempre en la prensa aparece más o menos la precariedad en función de cómo está el desempleo cuando el desempleo sube mucho se habla menos de la precariedad cuando el desempleo baja se habla más de la precariedad laboral y por supuesto hay multitud de noticias que hablan de la precariedad cada día las podemos recoger y sus consecuencias de todo tipo sobre la salud los accidentes de trabajo la natalidad o yo que sé cuantísimas cosas más pero claro la pregunta si antes yo estaba haciendo la visión crítica del indicador de desempleo la pregunta es muy bien hablamos de la precariedad pero entendemos lo que es la precariedad laboral qué es la precariedad laboral podríamos hacer una encuesta aquí y cada uno pues bueno yo por precariedad laboral entiendo esto entiendo lo otro si no entendemos bien lo que es la precariedad laboral cómo vamos a entender un fenómeno social y cómo vamos a medirlo cómo vamos a medir el fenómeno de la precariedad laboral pues bien sí sabemos que hay precariedad laboral pero no tenemos o no disponemos o no hemos dispuesto digamos de indicadores muy sofisticados o muy adecuados para entender y para medir a nivel mundial seguramente lo mejor que tenemos es esto la medición de precarios pobres o trabajadores pobres por mejor decir que ha organizado que ha analizado la organización internacional del trabajo desde hace años quizá 1400 de millones 1400 millones de trabajadores pobres en una estimación de hace unos años no muy actualizada por cierto pero ya vemos por el mapa que esto no funciona ¿por qué? porque vemos que África sí hay muchos trabajadores pobres trabajan pero son pobres pero vemos que en Europa Occidental Estados Unidos Canadá está en blanco es un indicador poco sensible sabemos de sobra que hay muchos trabajadores pobres la literatura en Estados Unidos sobre los trabajadores pobres es infinita y hay estudios muy interesantes una periodista Barbara Ehrenreich que se dedicó varios meses de hecho durante varios libros a vivir como trabajadora precaria y luego escribirlo en un libro Barbara Ehrenreich es una de las quizá más conocidas entonces esa es una manera pero no es una buena manera de medir esto que llamamos precaria laboral otra manera que tiene que ver con la Confederación Sindical Internacional en un mapa reciente donde intentaban midiendo los derechos de negociación colectiva la posibilidad o no de tener protección legal etcétera mirar de alguna manera como estaban los distintos países del mundo bueno como decía al principio nuestro grupo de trabajo llevamos mucho tiempo haciendo pensando en este tema poco a poco empezamos muy lentamente intentando acercarnos a este fenómeno de la precariedad laboral decíamos en un artículo hace ya 15 años es un nuevo problema de salud pública se habla mucho de precariedad pero es un concepto como también estaba comentando ahora muy impreciso muy sujeto a interpretaciones diversas y muchas veces se habla y en la literatura ha aparecido como condiciones atípicas de empleo se han hecho tan típicas que todavía gente que sigue usando porque hay mucha inercia esta idea de condiciones atípicas de empleo pero repito se han vuelto típicas bueno en salud pública o en el campo de la salud pública hay muchas maneras de intentar acercarnos a la precariedad laboral estas son seguramente las más significativas desde los fenómenos más cercanos al subempleo al desempleo la subcontratación la externalización de servicios cambios de empleo el trabajo informal que es un tema enormemente importante no voy a comentar nada tampoco aquí ya tenemos también un par de tesis doctorales ligadas con este tema el tema de la reducción de plantillas cuando los trabajadores y trabajadoras están en una plantilla y saben que van a ser despedidos también tienen problemas de salud ¿por qué? porque anticipan anticipan el riesgo y tienen problemas de salud mental eso que se llama en la literatura el downsizing pero seguramente las formas más habituales y a eso me voy a referir un poco más de medir la precariedad laboral son estas que tenéis en el recuadro en amarillo la inseguridad laboral los contratos temporales la calidad del empleo y quizá más propiamente dicho la precariedad laboral bueno empecemos entonces un poco con la inseguridad laboral ¿qué nos dice la investigación? os voy a poner algunos ejemplos esta es una investigación inglesa ya hace algunos años muy bien hecha como todos los estudios Whitehall que quizá pues qué sé yo habrán hecho a lo largo de décadas cientos pues literalmente cientos de artículos científicos y donde nos mostraban que tanto por lo que hace a la salud autopercibida que es un indicador de salud muy potente como a la salud mental el riesgo se incrementa en dos, tres veces hasta cuatro veces más dependiendo de qué tanto en hombres como en mujeres cuando las personas preguntadas sufren de inseguridad laboral crónica es decir que ya llevan un tiempo largo en su lugar de trabajo la literatura nos dice y tenemos repito decenas de artículos que nos dicen cosas como estas nos dicen que la inseguridad crea peor salud mental peor salud autopercibida trastornos de sueño aumento de consultas médicas aumento del colesterol no separemos lo biológico de lo psicológico de lo social porque eso es un artefacto el colesterol es que el colesterol a mí se me afecta si yo sufro de estrés ¿y por qué sufro estrés? por múltiples causas por ejemplo por padecer precaida laboral o en este caso por inseguridad laboral o el aumento de la presión arterial esta separación entre lo biológico y el mundo psicológico el mundo social y el mundo político como he dicho al principio es un poco absurda es una simplificación mental que hacemos o que hacen los especialistas porque no saben más tú le preguntas a un biólogo a un epidemiólogo clínico claro ¿qué sabe de política? pues seguramente muy poco o lo que leen los periódicos no es un especialista entonces se centra en determinados factores ligados a la biología a la genética a lo que sea y eso es muy útil puede serlo pero también muy incompleto etcétera los problemas cardiovasculares bien conocidos etcétera esto es a nivel europeo según la mejor encuesta yo diría que mundial que tenemos y por otra parte no tampoco tan buena la última la quinta la encuesta de condiciones de trabajo en Europa donde nos muestra cómo este indicador de la inseguridad en el empleo ha ido aumentando y cómo otra vez la desigualdad social la inseguridad es más alta en trabajadores jóvenes bajo nivel educativo trabajadores en peores condiciones y también por países por ejemplo los países del este europeo que son los que tienen marcadamente como veis entre la parte izquierda y la parte derecha las columnas son unas diferencias realmente abrumadoras cuando uno pregunta sobre esta cuestión de la inseguridad laboral en la cual sobre todo aunque no solo los países del sur de Europa y eso tiene mucho que ver con la política pues están viendo incrementados tanto en los trabajadores en general como en los trabajadores temporales o con contrato temporal la inseguridad laboral está aumentando son estas estas barras en color azul que representan datos del 2004 las barras en color amarillo representan datos del 2010 otros estudios muestran por ejemplo la correlación alta entre la inseguridad laboral y la pobreza o el riesgo de pobreza por ejemplo por país eso tiene problemas metodológicos obviamente pero es una correlación es un hallazgo que también se ha encontrado en la literatura muy bien la inseguridad laboral pero que problema tenemos con la inseguridad laboral bueno tenemos varios problemas más allá de que estos indicadores son muy útiles resulta que y eso lo explicamos en un artículo hace ya 13 años si no recuerdo mal resulta que las investigaciones de inseguridad laboral no te permiten entender lo que está pasando y nosotros hemos de entender las causas de lo que está pasando pues no entendemos las causas de lo que pasa cómo vamos a corregirlas cómo vamos a hacer prevención la inseguridad laboral es como tener fiebre me siento inseguro muy bien me siento inseguro pero por qué me siento inseguro entonces decíamos en ese artículo que no proporciona un adecuado entendimiento de las relaciones laborales por citar tres elementos no capta el impacto de los determinantes estructurales cómo trabajamos eso que también hacía referencia ayer Carmen cuando hablaba de la democracia económica o los temas laborales o del trabajo en general la ignorancia de las relaciones sociales entre los propios trabajadores etcétera bien el segundo gran enfoque que voy brevemente también a comentar ligado con el análisis de la precariedad laboral es el análisis de los contratos temporales que es de hecho la forma más habitual que tenemos los sindicatos las organizaciones sociales dicen suben los contratos temporales sube la precariedad baja los contratos temporales baja la precariedad bueno esto no es muy correcto no sólo por casos extremos como Forges nos montaba aquí un contrato de cinco minutos bueno un contrato de cinco minutos no pero en un trabajo de Izquierda Unida le dieron un premio a un contrato de hora y media un premio a la precariedad entonces efectivamente los contratos temporales se han convertido en una lacra algo tremendo y desde luego una manera de entender o de medir la precariedad laboral de la cual también tenemos mucha literatura científica muchos artículos por ejemplo un estudio finlandés en este caso mirando los contratos temporales y la mortalidad un estudio muy bien hecho de estos que requieren realmente años para poder sacar un articulito de tres páginas pues igual te has tirado tres años o más en el sentido de que hay más riesgo tanto en hombres como en mujeres en la mortalidad general y en la mortalidad por causas externas en las personas con contratos temporales bien este por ejemplo en un artículo de Lucía Artazcoz un trabajo que mostraba la mala salud mental de las personas con contratos temporales comparado con las personas estables o sin contrato tanto en los hombres como en las mujeres y esto eran las prevalencias ¿qué sabemos por tanto en la salud pública? bueno esto es un pequeño resumen las personas con contrato temporal tienen más accidentes de trabajo o más lesiones por accidente de trabajo hay algunas revistas que han prohibido llamar accidente de trabajo y ponerlo en la revista ¿por qué? porque la palabra accidente sugiere que es casualidad es que casualidad no pasan las cosas por casualidad hay causas que hay detrás de por qué la gente se accidenta entonces lesiones por accidentes de trabajo menor seguridad ocupacional o laboral menor absentismo el presentismo el hecho de que las personas tienen que ir al trabajo les guste o no porque si no van a ser despedidas no tienen poder de poder digamos de negociador en ese sentido insatisfacción laboral mayor mortalidad mayor morbilidad psicológica peor salud percibida peor salud mental es un pequeño resumen un pequeño paréntesis para hablar en relación con esto de un fenómeno más reciente ahora por ejemplo hay un artículo que estamos en trance de enviar y espero que publicar ligado con una revisión sobre el empleo a tiempo parcial que es otra de las fórmulas que no es exactamente el empleo temporal claro el empleo a tiempo parcial bien sea temporal o a tiempo completo pero que está haciendo que sea una estrategia que por un lado puede ser como dice el punto aquí número uno una estrategia de conciliación de la familia por ejemplo sobre todo las mujeres pero también es claramente una estrategia de marginación que lo que se trata es tener mano de obra barata porque muchas personas eso que se llama el trabajo parcial involuntario personas que quieren trabajar más pero no se les ofrece más que un contrato de unas pocas horas y en ese sentido es un tema todavía oscuro que no tenemos suficiente probablemente información pero que también está claramente relacionado con la precaución laboral bueno que ha pasado en los últimos años les pongo el caso de Cataluña en el caso español no es muy diferente pues lo que ha pasado es que hemos tenido cifras récord cifras guinés de contratos temporales en España comparado con el resto de Europa pero en los últimos años y especialmente a raíz de la crisis económica se ha reducido algo la temporalidad eso no quiere decir que se haya reducido la precariedad laboral más bien lo contrario más bien nos dice que ha aumentado la precariedad laboral ¿qué quiere decir esto? bueno quiere decir que no podemos entender la precariedad laboral ni la podemos medir ni la podemos vigilar o seguir a lo largo del tiempo con este indicador y que por tanto hemos de ir más allá hemos de ir a otra cosa esa otra cosa puede ser mediante indicadores sintéticos ese es un ejemplo lo que se llama también a veces la calidad del trabajo indicadores sintéticos en este caso es un indicador enormemente complejo con 12 indicadores a mí los indicadores los índices con tantos indicadores son un poco sospechosos porque pones tantas cosas en un índice que no sabes muy bien que estás mirando pero en cualquier caso ese propio índice nos muestra que la mayor prevalencia en la calidad de empleo se halla en los países nórdicos cosa que por otra parte sabemos y es esperable mientras que la peor se halla en los países del este europeo otra estrategia y esta la hemos utilizado también nosotros con la encuesta europea de condiciones de trabajo es acudir a perfiles que nos hacen la realidad más compleja esto a veces se llama la precariedad o el precariado como ha venido a decir Guy Standing y que ha suscitado un enorme debate público y con presentaciones públicas por otra parte interesantes pero también con una serie de limitaciones entre otras las del análisis empíricos y otras y esas tipologías de trabajos por ejemplo y no voy a no voy a centrarme mucho se puede consultar la literatura o quien le interese luego le puedo dar la información o la referencia nos permite entender distintas tipologías ya muy mezcladas de las características de empleo uno puede por ejemplo entender eso que se llamaba o todavía el empleo estándar los trabajadores más estables los trabajadores con más protección social con mejores salarios etcétera etcétera con mejores horarios que todavía forman una parte significativa de la población en el continente europeo pero luego tenemos eso que hemos llamado el empleo transaccional una especie de situaciones en las cuales pues hay situaciones positivas pero otras que ya claramente no son tan positivas y están afectando la calidad del empleo y en ese sentido las cosas ya son un poco más mixtas un poco más mezcladas tenemos empleos que hemos llamado empleos de cartera o portfolio jobs ¿verdad? sobre todo empleos de la administración pública muchas veces altamente cualificados pero a la vez también que tienen que tener un trabajo muy flexible con mucha presión etcétera con lo cual la cosa repito ya se complica bastante luego otros tipos de trabajadores que hemos llamado los precarios no sostenibles no sé cuántos son sostenibles pero en fin se nos acudió este nombre y los precarios intensivos que quizá representan a la vieja clase trabajadora que quizá uno puede ejemplificar con los trabajadores de la SEAT o trabajadores de empresas con una larga tradición y que han tenido sindicatos potentes etcétera y que por tanto tienen todavía una clase trabajadora estable relativamente en buenas condiciones pero obviamente los trabajadores temporales que han aparecido que han suplido a muchos de ellos ya están en otras condiciones bueno esa es otra manera de ver la realidad y no me detengo mucho esta es la distribución en todo el continente europeo donde nuevamente los países del norte de Europa están en mejor situación y los países del este europeo están en peor situación y también los países del sur de Europa con distribuciones por perfiles profesionales muy diferentes en este cuadro se han marcado en dos recuadros dos casos más extremos por ejemplo los profesionales donde el color azul quiere decir la prevalencia de trabajo más estable o el empleo estándar que antes decía mientras que en el lado derecho tenéis los trabajos con las profesiones peor remuneradas en peor situación donde ese empleo estable en mejores condiciones en color azul es mucho menor y donde los otros tipos de situaciones incluidas las de más precariedad han crecido de forma muy ostensible ¿cuál es la relación con la salud? bueno tenemos también indicadores aquí tenéis por ejemplo este gráfico que nos muestra la relación entre la mala salud general por categorías de edad tenéis en el eje de las abscisas desde 25 hasta 55 o más y donde esas cinco grandes categorías esto se hizo con análisis estadístico análisis de clústeres que te permite separar de una forma quizá un poco artificial pero creo que con sentido esas cinco grandes categorías de trabajadores y o trabajadoras y su relación con la salud bueno pero para avanzar para el final para el final creo que hemos de entender que la precariedad o como nos decía Pierre Bourdieu la precarización es otra cosa es verdad que la inseguridad es muy útil es verdad que los contratos temporales son muy útiles para entender parte de lo que está pasando o incluso la calidad del empleo pero Pierre Bourdieu en un viejo artículo ya de hace unos 16 años nos decía nos hablaba de la precarización del empleo como un nuevo modo de dominación él hablaba de un estado generalizado permanente de inseguridad que tenía por objeto forzar a la sumisión de los trabajadores y a la aceptación de la explotación y que para caracterizar ese modo de dominación que estamos directamente en el mundo de las relaciones laborales pues él usaba la palabra flexplotación haciendo una mezcla una síntesis entre flexibilidad y explotación y por supuesto pues bueno el roto nuestro filósofo de cabecera pues que siempre nos ilustra con cosas interesantes por ejemplo en esta nos decía les ofrecemos salarios mínimos con condiciones pésimas y aún los cogen hay que apretar más se abaratan el despido podremos crear millones de puestos de asustados bueno eso es lo que está detrás de buena parte de las últimas sobre todo de las últimas reformas laborales bueno en el trabajo de investigación que llevamos haciendo y eso lo hemos hecho con muchas cosas con análisis de revisión con estudios cualitativos con estudios cuantitativos y demás en una de las tesis doctorales concretamente la de Marcela Amable os pongo este ejemplo entrevistando a mujeres de la limpieza en situación precaria cuentan aspectos o dimensiones de la precariedad a los cuales hay que atender por ejemplo frases aquí tenéis algunas frases literales y tenéis también algunas de los conceptos y dimensiones horario disponibilidad absoluta y permanente todo lo contrario a lo que podría ser digamos aspectos ligados a una flexibilidad o incluso a una democracia laboral la discriminación la humillación te pones mal te vas a casa quemada este tipo de cosas que son invisibles que son ocultas hace poco Ernest Cañada y está a punto de publicar también un libro al respecto sobre las mujeres que limpian hoteles en el sector turístico en Baleares algo que obviamente el turista va allí no sé qué tal me han hecho la habitación pero claro uno entiende el día a día de lo que significa esto y sabe por ejemplo como él explica muchos miles de estas trabajadoras que casi todas son mujeres aguantan el día a base de píldoras a base de pastillas y todos estos fenómenos invisibles ocultos socialmente la discriminación y la impotencia la vulnerabilidad nos callamos por el miedo que tenemos esa falta de capacidad bueno esos estudios cualitativos y otras cosas nos dieron pie a definir o redefinir la precariedad laboral de otra manera y eso es en gran parte lo que hemos estado haciendo en los últimos años mediante una visión multidimensional de la precariedad del empleo compuesta básicamente de seis grandes ejes por un lado la temporalidad y eso es un fenómeno por otra parte dinámico porque como decía la temporalidad los contratos a tiempo parcial todo esto está cambiando también depende de los países la capacidad o no de decisión de tener poder sobre tus condiciones de trabajo la vulnerabilidad la indefensión al abuso o el maltrato el nivel de salarios muy insuficiente sabemos pues como se han reducido especialmente en los últimos años el nivel de salarios de una enorme parte de la clase trabajadora en el estado español la ausencia de derechos o la incapacidad de ejercer derechos porque claro si tú tienes derechos más o menos pero no tienes poder y tú sabes que levantas la mano para reivindicar tus derechos y que cuando levantas la mano tienes una probabilidad muy alta de ser eliminado o ser sacado de tu puesto de trabajo ¿qué tipo de derechos son estos? tú tienes que tener derechos y tienes que tener el poder de ejercer estos derechos bueno esta es la propuesta que hicimos con varias tesis doctorales Marcelo Amable Victoria Porté Alejandra Vives otras que están en camino para entender la precariedad ¿por qué lo hicimos? simplemente porque lo que vimos en los estudios científicos no nos atraía no veíamos que era incompleto para entender la precariedad y para entender sus causas todo esto ha sido publicado en distintas cosas este es uno de los artículos científicos la escala la escala psicométrica enormemente complicada Alejandra Vives la epidemióloga se peleó tres o cuatro años con esta escala para poder reivindicar para poder hacer esta publicación nada que ver con también la visión ingenua de lo que son las estadísticas de lo que son los cuestionarios la gente no sé le plantean un cuestionario por televisión ¿qué opina usted? como si eso le puedas dar un valor eso no tiene ningún valor de ningún tipo ha opinado pues no sé lo que sea con una muestra sesgada etcétera entonces este es un tema muy complicado enormemente complicado el tema de las preguntas los cuestionarios son cosas que hay que mirar por arriba por abajo etcétera para poder decir cosas mínimamente fiables bueno algunos resultados con datos primero del 2005 que son conseguimos utilizar esta escala en una encuesta representativa del estado español donde se muestra como la precariedad laboral medida de esta manera más estructural con esa visión multidimensional afecta más a mujeres que hombres cosa que por otra parte esperaríamos y afecta mucho más a jóvenes que a personas de mediana edad donde a partir de los 40 años más o menos para ese momento se estabiliza o se estabilizaba la precariedad laboral por otra parte con variaciones enormes de acuerdo la precariedad laboral en España es muy alta ojo estamos mirando trabajadores asalariados eso es una restricción y una limitación importante no estamos mirando economía sumergida no estamos mirando empleo informal es otra cosa la situación es mucho peor de la que estoy describiendo aquí pero mirando la precariedad laboral con esos indicadores uno encuentra una prevalencia general de precariedad de prácticamente la mitad de la población precariedad moderada o precariedad intensa pero fijémonos en la variación y la desigualdad casos extremos a la izquierda hombres que son profesionales o no realizan un trabajo manual españoles y que tienen más de 30 años la prevalencia de precariedad 20% a la derecha el otro caso más extremo mujeres obreras inmigrantes jóvenes precariedad laboral 90% bueno de acuerdo es muy alto pero del 20 al 90% hay una variabilidad intensísima ¿cuál es la relación de esto con la salud? bueno como algo que también es característico de los estudios de las desigualdades en salud más precariedad laboral peor salud y peor salud mental de tal manera que se incrementa en forma de gradiente a veces pensamos en esto de salud en ámbito social como los que están mejor los que están peor o muy peor los más pobres luego una gran clase media esto es falso no existe eso es un mito no es verdad no existe esa clase media imaginada existen clases sociales y esto también es un tema muy complicado de medir y lo que ocurre es que a peor situación social en este caso a peor situación de precariedad peor situación de salud eso es lo que pasa es una escalera ¿verdad? algún ejemplo más esto ya es comparando datos son los últimos que tenemos no tenemos más recientes 2005-2010 donde la precariedad medida de esta manera por grupos etarios por grupos de edad no se ha incrementado en los grupos más jóvenes pero sí en los grupos digamos que ya tienen 30 años en adelante esto es complicado porque claro fijémonos lo que antes decía decía se ha reducido el contrato temporal no se ha reducido la precariedad pero ¿qué ocurre? ¿por qué se redujo el contrato temporal? porque claramente las personas que estaban trabajando en una situación pues un ejemplo típico es la construcción quedaron desempleadas y muchas personas digamos ya no tuvieron un contrato temporal porque simplemente pasaron al desempleo este es el tema que antes os decía ¿cómo entiendes cómo mides esta situación cuando estás en una situación es como intentar tocar un blanco cuando el blanco es un blanco móvil te lo está moviendo continuamente esta es una tesina que está todavía en fase de publicación y donde mostrando datos del 2005 y el 2010 nos muestra que tampoco es verdad que los trabajadores estables no sean precarios son precarios hay un porcentaje importante de trabajadores estables que estiran situaciones de precariedad por tanto borremos de nuestra cabeza otra vez contrato temporal precariedad no contrato temporal no precariedad la cosa es más complicada entonces en ese sentido uno muestra o ve cómo precisamente han sido los trabajadores en situación estable los que ha crecido más la precariedad laboral y también en los trabajadores no tanto los peores cualificados sino en este caso un grupo más de intermedio bueno voy avanzando este era otro ejemplo que quizá me lo salto por el tema del tiempo este es otro ejemplo que hemos publicado este año sobre la precariedad la precariedad laboral en Cataluña en este caso con datos del 2010 también muy parecido a lo que hemos encontrado los inmigrantes en peor situación los trabajadores en situación con trabajo manual o obreros etcétera y con resultados también muy parecidos en cuanto a la salud mental y la salud auto percibida en cuanto a su impacto bueno entonces para acabar de entender un poquito más y para centrarme ya en la fase final de mi exposición en los retos de investigación y luego pasar algunas cosas como decía antes de las políticas ligadas a todo lo que estamos discutiendo en estas jornadas en este curso este es un esquema que es más o menos parecido al que antes expuse en cuanto a las condiciones de empleo pero más centrado en la precariedad en el cual intentamos diseñar en un artículo del año pasado en una revisión bastante completa creo qué sabemos sobre la precariedad laboral y qué no sabemos o qué deberíamos saber si quisiéramos hacer también una investigación más profunda en este sentido fijaros que el cuadro en amarillo y el cuadro rojo donde está la precariedad tiene un impacto directo en la salud en el cuadro en rojo en la derecha mediante una serie de flechas la precariedad impacta en la salud pero también impacta en la salud a través de una serie de vías causales o de mecanismos que también deberíamos intentar aprender o conocer por ejemplo las personas en situación de precariedad no sólo tienen características como las que he dicho es que estar en precario quiere decir que vas a tener condiciones de trabajo peores vas a estar expuesto a más productos químicos vas a estar expuesto a más factores de riesgo por tanto a lo mejor el problema de salud derivado de la precariedad no va a ser a lo mejor directamente tu precariedad sino indirectamente el hecho de estar expuesto a un montón de factores de riesgo pero claro los precarios además resulta que son pobres son los trabajadores pobres que decíamos antes ¿qué quiere decir esto? pues que si eres precario vas a tener más problemas familiares y eso todavía sabemos muy poco también tenemos otro trabajo en marcha en este asunto ¿qué pasa cuando la familia todos son precarios? o cuando uno es precario y el otro no es precario bueno entonces esto es un tema muy complicado pero que también deberíamos intentar saber algunas cosas más si queremos entender realmente un poco el fenómeno entonces una lista de retos de investigación para mí el primero y más importante es que esto de la precariedad laboral debería estar como otras muchas cosas en los sistemas de información rutinarios no los tenemos yo en ningún país del mundo entonces ante la pregunta de qué es la precariedad laboral la respuesta más sensata es no lo sabemos esa es la pregunta más sensata yo he intentado explicar algunos ejemplos que se acercan a algunas de estas cuestiones pero esto es fundamental si queremos entender la realidad los indicadores críticos los sistemas de información son muy importantes hemos de tener la interrelación clase, género migración, territorio hemos de evaluar impactos y efectos eso es importante porque si no te están diciendo no es que como dicen los políticos mejor tener un trabajo que no tener ningún trabajo y se quedan así bueno pues no está claro o sea un trabajador sueco desempleado protegido donde tiene políticas familiares y que tiene tiempo para reciclarse para hacer un montón de cosas probablemente está mucho mucho mejor que un trabajador precario que va así durante todo el día que no tiene tiempo para nada que sobrevive como puede etcétera etcétera ¿no? todos estos temas son importantes análisis dinámico ya he dicho antes de situaciones de precariedad muy difícil análisis de organización del trabajo también sabemos muy poco hay un grupo australiano muy potente que es el que ha avanzado más en este tema las subcontrataciones las externalizaciones el asunto de las macropolíticas como afectan por ejemplo las reformas laborales por ejemplo las últimas del PSOE o del PP en la precariedad laboral en la precarización laboral que es el concepto que creo que es más adecuado usar por lo que he explicado y al final también en nuestra vida y en nuestra salud las condiciones de trabajo y la situación familiar y desde luego vuelvo al principio a lo que he dicho que no iba a contar pero que es fundamental a todo el tema del trabajo no pagado al trabajo doméstico básicamente realizado por mujeres situaciones donde sobre todo mujeres trabajan muchas horas fuera de casa trabajan en casa con una desproporción enorme con el trabajo masculino y donde también eso tiene un impacto en la salud como sabemos y por último el reto de los retos si queremos que es cómo integrar este asunto de la precarización con el modelo productivo y el conjunto de elementos socioecológicos que venimos discutiendo y que son de una envergadura y de una magnitud pues realmente un poco apabullante bueno entonces por retomar el hilo del principio en relación con precisamente con los temas de complejidad decir un poco con la frase de Vandana Shiva esa necesidad que tenemos de intentar entender tanto a nivel global como a nivel de los países los distintos fenómenos por ejemplo Vandana Shiva nos decía que las relaciones de empleo podríamos hablar del trabajo todavía más en general hace referencia al desigual poder y al secular conflicto entre capital y trabajo hoy en día ejemplificado bajo la globalización en la lucha existente entre las poderosas corporaciones de los países ricos y los campesinos desposeídos de los países pobres miles de millones de personas poseen solamente su fuerza de trabajo para vender y trabajan o no con permiso de quienes poseen las condiciones materiales de trabajo hoy en día en un sistema económico capitalista cada vez más globalizado un pequeño número de compañías transnacionales organizaciones internacionales gobiernos cualigados con ellas no lo olvidemos sobre todo los países ricos tienen el poder de tomar decisiones que afectan a la vida de millones de trabajadores y trabajadoras que viven en el límite de la supervivencia son ellos quienes determinan qué clase de estándares laborales han de establecerse qué tipo de normativas sobre salud laboral se imponen podríamos poner multitud de ejemplos al respecto y si los trabajadores pueden gozar o no de la protección sindical otra lista de ejemplos infinita que podríamos poner son ellos quienes toman decisiones decisivas como el acceso a las semillas al agua a la tierra decisiones que afectan a la salud y la calidad de vida de la mayoría de la población del planeta un ejemplo para ejemplificarlo todo el tema de la industria alimentaria todo lo que compramos en el supermercado de la esquina está básicamente controlado por 10 multinacionales o 8 porque esto es un tema dinámico y fluctuante que tienen a su vez multitud de marcas multitud de subsecciones etc que da la impresión de que hay una enorme variedad cuando en realidad las casas matriz son apenas esas 10 grandes empresas eso ocurre en todos los fenómenos prácticamente socioeconómicos pero claro todo esto eso que podemos llamar el complejo industrial alimentario que tiene muchas capas que he intentado aquí ejemplificar con este cuadro desde las cadenas de restaurantes los supermercados la elaboración de comida precocinada tan encrescendo en tantos países la compra el transporte los productos vegetales los ganaderos y toda la base biogenética semillas insecticidas y demás y que tiene como consecuencias cosas tan tremendas por un lado con el crecimiento de la obesidad porque estamos ante una epidemia de obesidad en el mundo que es hoy día más dramática incluso que la epidemia de hambre hay unos 900 millones de personas más o menos se calcula según la FAO depende de los informes que pasan hambre en el mundo pero hay 1200 millones de personas en situaciones de obesidad o sobrepeso y claro los investigadores epidemiolos y demás con su visión estricta de factores de riesgo buscan la causa sorprendentemente en la genética o en el estilo de vida bueno claro el estilo de vida pero claro cuando tienes comida basura barata asequible estás estresado no tienes tiempo para hacer ejercicio etcétera etcétera yo creo que hay que entender que la causa profunda está detrás de ese complejo de ese modelo económico y de desarrollo que tenemos y por otro lado con impactos y por eso es un poco todo el tema socioecológico laboral tan complicado y tan difícil de entender como por ejemplo esto que os traigo aquí que es tremendo que es el impacto de como determinadas políticas neoliberales en la agricultura mediadas por una empresa multinacional como Monsanto produjo una epidemia como ha documentado Mandana Shiva y otros muchos estudios de suicidios en la India en el sentido de que esas empresas intentan controlar las semillas a veces han inventado semillas que se autodestruyen en un año y cosas muy en fin que parecen de ciencia ficción o sacadas de películas y en las cuales las familias los viejos campesinos los campesinos tradicionales no tienen la posibilidad de tener control sobre su su espacio y sobre la situación agrícola todo eso ha producido estrés ha producido una situación de falta de control y ha producido miles y miles de suicidios en personas que se han visto abocadas a ello por la imposibilidad de tener un cierto control sobre su situación vital bueno entonces paso a la fase final y acabo ya muy pronto algunas necesidades estos son solo como principios y necesidades de lo que sería una nueva agenda en políticas de trabajo ecología y salud desde luego todo el tema de la desigualdad social y de rentas es terrible no hay postográficos los estudios de Thomas Piketty el economista francés que se ha convertido en Berselle y otros muchos muestran pues que estamos ante un abismo de la desigualdad además un abismo que no tiene por ahora ningún ánimo de reducirse realizar acciones efectivas que minimicen y eliminen relaciones laborales y condiciones de empleo dañina verdad con un elemento de aumento en los temas democráticos el empleo justo el trabajo de calidad la conjunción simultánea de problemas económicos ecológicos demográficos y nuevos modelos económico ecológicos y de progreso social que sean no una mera etiqueta de lo verde de lo sostenible etcétera todo este tipo de cosas de marketing de responsabilidad social corporativa que son básicamente un engaño y que realmente sean un modelo donde haya una participación democrática de los trabajadores en este curso y ahora me separo un poco de toda esta discusión para retomar cosas que hemos comentado durante el curso y que me parece que a lo mejor Jorge en la parte final puede retomar para en su presentación yo creo que hemos de pensar muy bien si pensamos en política en serio hemos de pensar en líneas estratégicas y luego acciones políticas estamos pasando de muchas cosas del conocimiento la investigación etcétera pero también tenemos un componente en mayor o menor medida fundamental de activismo creo que las líneas estratégicas pasan por varios planos como dije ayer creo uno este tema de abrir espacios de democracia esto es fundamental y ocurre en todas partes no solamente son las elecciones es el trabajo es la familia es el barrio es en todos los lugares que podamos hemos de aumentar el elemento democrático segundo en el tema que hemos discutido mucho en este curso no hemos de esperar hemos de vivir de otra manera o intentarlo o al menos tanto como sea posible mediante experimentos experimentos productivos experimentos energéticos experimentos de consumo experimentar 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 y a lo mejor equivocarnos mucho pero en todo caso hay que experimentar el vivir de otra manera y eso es complicado lo sabemos pero hay que hacerlo y tercero hay que crear una revolución cultural volvemos a la palabra revolución que hace un momento salía en la intervención anterior esto es de una dimensión pues descomunal porque crear una revolución cultural en un mundo neutro diríamos es una tarea de gigantes pero en el mundo en que vivimos no sé cómo calificarlo yo apunté la idea de las brigadas móviles como una sugerencia como una idea grupos socioculturales que en los barrios puedan aportar y entrar en las capas no profundas porque las capas profundas del cerebro son las reptilinanas son la corteza digamos más sensible de los seres humanos para intentar cambiar algunas cosas nos decía Sacristán ya hace muchos años hace 30 años el filósofo marxista en una de sus últimas conferencias sobre la tradición marxista de los nuevos problemas un tema que tiene mucho que ver con esto Sacristán señalaba que el denominador común de los problemas y él estaba específicamente hablando del feminismo el ecologismo y demás era la transformación de la vida cotidiana y de la conciencia de la vida cotidiana y que qué sujeto político puede actuar ante todo eso entonces él decía un sujeto que no sea ni opresor de la mujer ni violento culturalmente ni destructor de la naturaleza no nos engañemos es un individuo que tiene que haber sufrido un cambio muy importante si les parece decía en la conferencia para llamarles la atención aunque sea un poco provocador tiene que ser un individuo que ha experimentado lo que en las tradiciones religiosas se llama una conversión bueno pues hacer una conversión personal puede ser muy difícil pero hacer una conversión social a gran escala me parece todavía de una dimensión tremenda especialmente con el otro gran punto que también comentaba ayer y que hemos de tener en cuenta inevitablemente porque estamos ante la defensa del poder del adversario la clase social dominante no se va a retirar de su forma de vida va a defenderlo cueste lo que cueste va a defenderlo cueste lo que cueste entonces si bueno es esta esta que estoy apuntando si defenderse del poder del adversario simplificando mucho y solo voy a poner tres cosas y con esto ya acabo por por el tema de de cómo defenderse pues claro el poder de destrucción represión encarcelamiento lo que sea es muy grande o sea hemos de tener conciencia de que creo que tenemos mucho más poder potencialmente del que a veces la población cree pero ellos también tienen mucho más poder también de lo que a veces pensamos el tema del control social antidemocrático y el tema de la alienación mental y otras muchas cosas que creo que para nuestra desgracia pues es un tema decisivo y que habría que prestar mucha atención políticamente para si queremos intentar tener alguna capacidad de reacción lo ejemplifico con con algunas frases el tema del encarcelamiento en Estados Unidos siempre hay que mirar a Estados Unidos y a Japón porque muchas de las cosas que nos vienen aquí primero pasan en Estados Unidos entonces hay que mirar en Estados Unidos y hay que aprender mucho porque fijaros desde 1972 a 2010 la población en las cárceles en Estados Unidos pasó de 300.000 a 2,3 millones uno de cada nueve jóvenes negros en prisión 37% de la clase social de obreros más del 50% en algunos condados estos que tenéis en el mapita en color oscuro quiere decir que los jóvenes afroamericanos en prisión son más del 50% eso es una política de discriminación social etcétera todo lo que vemos también en televisión si queréis pero bueno que existe las causas que pueden ser castigadas con multa o prisión se han multiplicado todo eso es un aparato estratégico no nos engañemos o sea las cosas no pasan por casualidad Estados Unidos invierte en cada preso más del doble de lo que gasta por cada estudiante en la educación pública un ejemplo segundo ejemplo atender a lo que dicen la élite cuando dice la verdad y no siempre dice la verdad en general engañan lo que vemos el 99% en televisión te están contando una fábula pero a veces no por ejemplo en el documental sobre capitalismo una historia de amor de Michael Moore que tiene muchas cosas interesantes en mi opinión por ejemplo este señor Stephen Moore columnista miembro del consejo editorial de Wall Street Journal decía la verdad decía yo creo que el capitalismo es mucho más importante que la democracia ni siquiera soy un gran creyente en la democracia estoy a favor de que la gente pueda votar y cosas así pero hay muchos países que tienen el derecho al voto que siguen siendo pobres menudo razonamiento la democracia no siempre lleva una buena economía o siquiera un buen sistema político con el capitalismo eres libre de hacer lo que quieras de hacer cualquier cosa que quieras con tu persona o por ejemplo lo que ha dicho ahora el ministro lo que dijo que ha contado y recomiendo el último artículo de Yanis Varoufakis en la revista Sin Permiso de este domingo pasado y que contaba en una conferencia refiriéndose al ministro de finanzas alemán que decía algo así como que las elecciones no pueden cambiar nada si cada vez que hay una elección las reglas cambian pues la zona euro no podía funcionar a veces lo dicen muy claro no creen en la democracia eso que quiere decir quiere decir que para hacer frente a todo lo que estamos conversando en este curso pues hay que poner el tema de la democracia en primer plano como dicen algunos no está claro parece muy poco de hecho lo parece que el capitalismo y la democracia sean incompatibles y si uno atiende a la historia pues quizá todavía lo ve más claro otro ejemplo y a cabo Edward Bernet el inventor de las relaciones públicas en el siglo XX bueno este señor también familiar de Sigmund Freud etcétera muy interesante de estudio en el futuro decía será posible será posible disciplinar los espíritus del pueblo tal como una armada disciplina sus cuerpos los ejemplos de lo que hizo Edward Bernet entre otros hacer que las mujeres fumaran mediante una serie de campañas de relaciones públicas porque no estamos hablando de la publicidad estamos hablando de campañas de relaciones públicas muy sofisticadas es lo que decía antes tenemos mucho más poder de lo que nos imaginamos pero ellos también tienen mucho más poder quizá de lo que nos imaginamos el director general en una frase histórica de la televisión francesa Tele1 cuando decía esta frase tan tremenda básicamente el papel de la televisión de TF1 es ayudar a Coca-Cola a vender su producto ahora bien para que un mensaje publicitario sea percibido el cerebro del espectador debe estar disponible el cerebro del espectador debe estar disponible lo que vendemos a Coca-Cola es el tiempo del cerebro humano disponible bueno yo creo que de esto estamos hablando quizá luego no sé si Jorge en su intervención también dirá algunas cosas y acabo con una frase de John Berger y eso tiene que ver también con nuestro programa o parte de nuestro programa desde el punto de vista de la investigación la interdisciplinaridad el sufrimiento humano y también el sufrimiento del planeta si se quiere en todo lo que estamos repasando decía es necesario tener una visión interdisciplinar de lo que está sucediendo porque es necesario conectar esos campos que institucionalmente se mantienen separados y toda visión que intente conectarlos será necesariamente política en el sentido original de la palabra la condición esencial para pensar en términos políticos a escala global es ver la unidad del sufrimiento necesario que existe hoy en el mundo este es el punto de partida bueno gracias por la atención aplausos 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 aplausos